Bienvenidos a History League, el video que le presentaremos hoy será la historia del nacimiento de uno de los volcanes más históricos de Nicaragua, el Cerro Negro. Vamos a ver como lo narra el diplomático e historiador Efraín Esquire. Recordemos que este volcán en 1947 hizo que León se creyera que se iba a perder igual que León Viejo y por eso nace la gritería chiquita. Vamos a ver la historia de este. Vamos con la intro. El historiador y diplomático norteamericano acreditado en León a mediados del siglo XIX, Efraín Esquire, fue testigo del nacimiento del Cerro Negro. Sobre este dice, el 11 y 12 de abril de 1850 se dieron retumbos como de truenos en la ciudad de León. Parecían venir del lado de los volcanes y se les supuso proceder del momotombo, que algunas veces ruge y da otras señales de actividad. Sin embargo, en esta ocasión no daba indicios de actividad. Los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes en la noche del 12 en León. Hasta se sintieron temblores que cerca de los montes fueron tan recios que aterrorizaron a los campesinos. El domingo 13 en las primeras horas de la mañana se abrió un respiradero cerca de la base del por mucho tiempo extinto volcán de las pilas a unas 20 millas de León. Las convulsiones terrestres a la hora de la erupción fueron tremendas y según un relato de los habitantes parecían violentas sacudidas. Podría decirse que el punto exacto de la abertura era en la planicia. Sin embargo, la lava arrojada siglos antes la elevó un poco y fue bajo este manto de lava que tuvo efecto la erupción. Al visitar el lugar se podía observar una gran extensión a la redonda con bolajas de lava dispersas semejantes a láminas de hierro recién fundidas. Mientras fluida la materia, lo cual ocurrió por el resto del día, la tierra estuvo quieta con la excepción de un ligero temblor no advertido más allá de unas pocas millas. El 14 no obstante cesó de correr la lava para pasar a una etapa de actividad completamente distinta. Comenzó entonces una serie de vómitos de 3 minutos de duración seguidos de iguales pausas. A cada uno acompañaban remesones, leves para sentirse en león, seguidos de llamaradas de más de 100 pies de alto. Cada vómito lanzaba lluvia de piedras al rojo vivo que se elevaban varios centímetros de pie y cuya mayor parte volvía a caer en el cráter. El resto caía afuera formando gradualmente un cono en torno suyo. Las violentas emisiones continuaron sin interrupción. En la mañana del 22, en compañía del Dr. Livingstone, cónsul de los Estados Unidos, salía para el volcán con algunos paquianos. Después de mucha dificultad, sin bien, las erupciones habían cesado esa mañana. La humarera seguía saliendo aún sin ningún problema. Llegaron hasta su base. El viento llevaba hacia el otro lado el humo y los vapores. Tiene unos 150 o 200 pies de alto. Al llegar nosotros no se oía ruido más que un sordo y profundo retumbo, pero habidos de examinarlo más de cerca todavía, y ante el temor de que las piedras estuvieran demasiado calientes, me armé de dos bordenes en que apoyarme para no quemarme de las manos. El doctor no quiso llevar ninguno, costándole caro, pues iba un poco adelante llegando casi a la cumbre. Retrocedió repentinamente lanzando un rugido de dolor. Había puesto las manos sobre una capa de lava candente que al punto se las apoyó. Paramos un momento mientras me examinaba los pies. Oía un grito de espanto de mi compañero que al mismo tiempo daba un salto casi sobrehumano. Simultáneamente se oyó un extraño tronido, resonante que por poco me ensordece. Me pareció ver un vórtice en el aire y sentí como si la lava que pisaba se diera bajo mis pies. Rápido como el pensamiento miré hacia arriba, el cielo estaba negro de piedras y mil centellas. Se esporroteaban entre ellas. Todo esto ocurrió en un parpadear de ojos. Y en ese mismo instante yo también corría hacia abajo, llegando al plan junto con el baquiano en el momento preciso de librarme de las piedras que caían en entrepitosa lluvia, en el propio lugar donde acabábamos de estar. Agrega que se pusieron a buen recaudo. La erupción duró cerca de una hora y se calmó tan pronto como se había alterado. Y en vano esperamos varias horas a ver si se repetía el fenómeno. Los baquianos aseguraban que otro intento de subir o cualquier disturbio producido en su ladera o alrededores provocaría una nueva erupción. No quisimos probarlo. Desde entonces hasta que salí de Nicaragua no supe que ocurriría. Ninguna otra erupción fuera de aquel día en que cayó la primera lluvia fuerte que según creo fue el 27 de mayo. Tampoco es sabido que hasta el presente el joven y prometedor volcán hubiese dado nueva señal de actividad. Temo que sus primeros bajidos de tan fuertes le hayan vuelto prematuramente viejo. Pocos días antes de nuestra intentona una delegación de campista y otros vecinos de las pilas habían estado en León. A pedir al obispo que les fuese a bautizar el incipiente volcán para mantenerlo a raya y hacerle observar las reglas de compostura y moderación debidas. Creo que se les prometió hacer algo y dicho sea de paso ardía en deseos de presenciar. Pero la calma en que cayó tan temprano disipó los temores de la gente y nunca se llevó a efecto la ceremonia prometida defraudando mis esperanzas. Pues yo quería ser el padrino del volcán de los norteamericanos. Esta es una vieja costumbre y tal ceremonia fue oficiada a raíz de la conquista en todos los volcanes de Nicaragua. Menos el momotombo sobre el cual no han caído las aguas lustrales del bautizo. Nunca se supo de los frailes que intentaron clavarle una cruz encima. Los temores del diplomático norteamericano en cuanto a que el volcán se volviese prematuramente viejo a causa de los fuertes bajidos estaba equivocado. Ya que a pesar de ser uno de los más jóvenes al igual que el Paracutín de México ha sido uno de los azotes de la ciudad de León. Pues la actividad que ha mostrado a través de los 105 años de vida ha sido dañina para la ciudad y sus alrededores hasta el punto que en 1947 en que se da una de las erupciones más fuertes amenazando con destruir la ciudad. Se da la promesa de la gritería de penitencia creyéndose León al cambiar de sitio y librarse de las amenazas volcánicas. Pero como dice el mismo Squire que quizás León es la ciudad más sufrida de América. Pues el Cerro Negro al igual que lo fue el Momotombo, el León Viejo es una amenaza latente para esta euródica ciudad. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado la breve historia del nacimiento de uno de los volcanes más jóvenes de América. Dejen su like y compartan el video para que sigamos creciendo. Y dejen su comentario que yo lo estaré leyendo. También los invito a pasarse por la página de Instagram, de Facebook. También a pasar por la página del nuevo proyecto de una de las integrantes de HistoryNIC. La página se llama FAMAR. Ahora sí, hasta el próximo video.